Estas son las imágenes que se ven a esta hora de la tarde en iglesias alrededor de toda Ucrania. Mañana es la Pascua Ortodoxa considerada el día más importante, uno de los días más importantes de la tradición ucraniana, especialmente para la celebración en familia. Y una de las tradiciones de esta fecha es traer unas pequeñas cestas donde están algunos de esos alimentos que consumirán mañana. También un pan horneado tradicional, algunos lo llaman panetones, otros lo llaman paca, depende de la tradición. Y también esos huevos que han coloreado por cada uno de los integrantes de la familia. Vienen a la iglesia antes de la Pascua para que el sacerdote se los bendiga. Y así mañana cuando celebren esta conmemoración ya estén bendecidos. Muchos de ellos también lo harán mañana por la mañana. E incluso esta es una conmemoración en la cual en un año normal en el que no hay toque de queda en este país, muchos pasaban la noche completa rezando en las iglesias este año. Quienes decidan hacerlo tendrán que entrar, por ejemplo, en Kiev a las 12 de la noche y no salir hasta las 5 de la madrugada. Sin embargo, lo que vemos aquí con estas familias es una especie de petición por aquellos que no están, por aquellos que están convirtiendo en el frente por la paz. Y lo que dicen ellos es que realmente es una celebración que siempre ha sido importante, pero que ha tomado especialmente gran trascendencia desde esa invasión a gran escala que comenzó en febrero del 2022. Esta es la tercera desde aquel entonces, pero también desde 2014 que el país está en guerra. Y no solamente recuerdan a quienes de su familia han muerto, sino a todos aquellos que han fallecido en el frente de batalla o que no se encuentran con sus familias.